La explosión de un balón de gas provocó un incendio en un puesto de caldo. La dueña del establecimiento, identificada como Carmen Achachay Huantoco, de 66 años, sufrió quemaduras en la cara. Agentes de serenazgo de Huancayo atendieron la emergencia tratando de sofocar el fuego con extintores. Este accidente se produjo al reventar la manguera de la válvula del balón de gas. El hecho ocurrió al interior del Mercado Jesús de Nazaret, ubicado en la avenida Ferrocarril. La dueña del establecimiento fue alcanzada por el fuego, sufriendo quemaduras en el cuerpo. A solicitar una llamada a la central de serenazgo, nos hemos constituido al Mercado Jesús de Nazaret, que quedan entre Ica y Ferrocarril. En el punto, en el interior de dicho mercado, en la venta de caldos, un balón de gas ha explosionado. En el punto se ha producido un amago de incendio quemando todos los incendios. Resultando, con quemaduras de segundo grado, la propietaria de dicho inmueble. Agentes del serenazgo utilizaron extintores junto a los vecinos controlando el incendio. La sexagenaria fue trasladada al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde fue atendida con diagnóstico de quemaduras de segundo grado en el brazo y el rostro.